¡Suscríbete al canal! 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 Vos crees que son amigas Ella te trata como una esclava seguramente Como una esclava privilegiada ¡Pero sos su esclava! No sos su amiga Vos no la conoces a la señora Lorenza Getona asquerosa No podes hablar de ella ¡Sifilítica! ¡Gonorreica! ¡Blenorragica! ¡Quística ovariosélica! ¡Vaginítica sucia! ¡Cállate la boca! ¡Petiza con fiebre uterina! ¡Que andas buscándolo a Daniel! ¡Ay, por favor! Daniel se va a quedar conmigo Bueno, me voy de acá ¡Ah, por cierto! ¡Qué gran cantidad de Blem! ¡Y de cristal del lago que te dieron! ¡Seguramente vas a limpiar toda la casa! ¡Muca, mucha de cuarta! Estoy acá porque necesito el trabajo, sí Y voy a utilizar esos productos, sí Para limpiar ¿Vos sabes limpiar? ¡Ja, ja, ja, ja! Jamás necesité limpiar, querida Siempre tuve empleados ¡Ah! O sea que si alguna vez, por lo que sea Te quedas pobre Viviendo en la miseria y en la villa No vas a saber limpiar nada Y te van a comer los bichos, ¿verdad? Jamás me va a pasar eso Y si eso me pasa Voy a secuestrar a alguna loquita O a alguien de algún orfanato Para que venga a esclavizarse ¿Eh? Y esté bajo mis pies Bajo mis órdenes No vaya a ser de que lo haga con vos Puedo preparar un somnífero Que te cambie toda la mentalidad ¡Tus somníferos no me asustan, querida! ¡Rajá de casa! ¡A mí no me echas! ¡Asquerosa! ¡Ándate, te digo! ¡Ándate! Voy a volver en cualquier momento Y si no me pongo a pelear con vos Es porque creo que estoy embarazada Ah, si estás embarazada Yo soy experta en hacerle perder bebé a la gente ¿Sabes? Conmigo no vas a poder hacerlo Minúscula, asquerosa ¿Y vos qué sabes? ¡Sóltame! ¿Vos qué sabes? ¡Sóltame! ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí nadie me empuja así! ¿Entendés? ¡Ah! ¡Prostituta! Esto lo va a saber Daniel Que lo sepa ¿A mí qué me importa? ¡Fugate de acá! ¡Estúpida perra asquerosa! ¡Empleaducha de cuarta! Esta puta va a ver cómo me quedo con Daniel A mi casa nadie viene a decirme eso ¡Ah! Te salvás porque me vine desarmada Porque si no En este momento tenés un tiro puesto entre ceja y ceja ¿A qué vino a mi casa? Yo te voy a decir una sola cosa, Soraya No te olvides De qué voz le debes favores a mi sobrina Lorenza Ay, es cierto Perdóneme por haberla cacheteado Y si no te pego es porque tengo un dolor de cintura Que me está matando Pero bueno, te entiendo Sos una víbora, una artía Y por eso es que fuiste mano larga Con una vieja como yo te aprovechaste Bueno, es que usted me ofendió, Noelia ¿Qué quiere que haga? Me ofendió ¿Y a qué vino? Vine de parte de Lorenza Ah, ¿qué quiere Lorenza? Vas a ser la prostituta del pueblo ¿Qué? ¿Cómo que? Sí Desde mañana Eh, tu casa se convierte En una casa privada Vos vas a ser la prostituta Y Lorenza va a mandar a un travesti A la Ricarda Fortresa Esa va a atender a los tipos A los putos Que les gustan que los travestis se los monten Y vos vas a ser la La chica La puta Pero por qué quiere eso Lorenza No te preocupes querida Mira Te van a pagar 500 dólares el polvo Hay que poco Bueno, si crees Podemos hacer que te paguen 800 ¿Sí? Y a la Lorenza le decimos que te pagaron 500 Porque claro Es así Ella dice de que vos tenés que cobrar 500 dólares el polvo Te quedan para vos Eh, 200 dólares Para Lorenza 200 Y para mí que voy a ser la cobradora Y la madama 100 Por cada cliente Poquísimo, querida Pero bueno 100 es 100 Ay, pero ¿Y a vos tuve usted? ¿Por qué dice 800? Bueno Para que te queden 150 más para vos Y 150 más para mí Y de esa manera La cagamos a la Lorenza Ay, pero qué bueno Pero ¿Pero qué? ¿Acaso me impone que yo sea la prostituta? A mí no me gusta ser prostituta Yo jamás lo hice Pero lo vas a tener que hacer Porque son las órdenes de ella Y si no, querida Considerate despedida de este mundo Ay, no, 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 no Yo quiero seguir viviendo Tu primer cliente está en la puerta Ahora lo hago pasar ¿Qué? Sí Es el que te va a poner a prueba El hijo de Rebeca Eso sí Vas a tener que hacerle precio De ese Lorenza y yo no cobramos nada Solamente vos Ay, los primeros 500 dólares para mí No 50 pesos Usted trajo solamente Como 50 pesos 50 pesos Conformate Y trátalo bien, querida Ya sabes Mañana salen las publicaciones En el diario e internet Yo me voy a instalar acá Voy a recibir a la clientela Y vos vas a estar de pata abierta 4 horas a la mañana Y 6 horas a la tarde Así que, querida No vas a tener vida propia Desde mañana Sos otra de las esclavas de Lorenza Y si renegás Te digo que las 24 horas Desde ya Hay gente vigilando tu casa Así que no vas a poder zafar Y anda Anda lavándote la vagina Que ya entra el chico Puta Pero lo que me faltaba Eh, hola Soraya Hola Vine a echarme el polvo Hola ¿Qué? ¿Acaso no hay nadie? Ay, tranquilo Hola Ay, pero qué guapo Hola Ay, qué peticito Tú eres el hijo de Rebeca Sí, soy el hijo de ella Peticito, pero... La ley del revólver Sabes cómo cargo, ¿no? Ay, qué hermosura Con lo que me gusta la pija grande ¿Trajiste los 50 pesos? Sí, después te los doy Así que vamos Uh, qué tetitas Ay, ah Vamos a la cama Vamos a culear de una buena vez ¿Y cuánto tiempo pretendes culearme por 50 pesos? Y media hora Está bien Ay, qué poco Ay, pero estás tan guapo que... Creo que vamos a estar dos horas Vamos, chiquillo ¿Chiquillo? Ya vamos a ver si después me decís chiquillo, yegua